Starly, Starly de los Starlington de Florida Es mismo ese Ese mismo, el Starlington de los Starlington de Florida Starly, no te esperes al último segundo porque ahora por tu mamada yo ya no puedo ver a la gente Ya no sé que lleva cada uno Yo creo que lleva el, lleva la zona actual Se le lleva miedo, se le lleva un salón de hierba Y yo que llevo Llevas a huevo con huevo rojo y canadero Llevo Creston Lleva a Kupan actual No No, ahorita no De cuando llegue a mil te diste Están ganando El Majin me rompió Oye, hace rato que no he escuchado al Majin, lo que rompió, pero por qué se rompió Y en su stream está perdiendo todo Es que hubieras la mitad de la jungla y yo la voy a utilizar No, no Que te hagas la mitad de la jungla para que te, ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá O'quien es tu puta madre Tordo, tordo de mierda, loco Conquítanme la oficina Que me caga Que me caga el script y hace lo que le da la puta Tordo de mierda Así es el script Te ayudó a presionar, amigo Es que di una repetición y al final Está funcionando Increíblemente está funcionando Pero es que, a ver, la neta si nos están poniendo contra el bajasuro, a ver si Ya se le tiraron, eh No, Debus, el genoscoporita era decente, eh Era lobby de Neve Lo hice yo, güey, lo hice yo Quise amar a este, güey Que nos matamos Ah, trai foutcudo, que arma Me está cochando el Ozo, me está cochando el Ozo Me está cochando el Ozo, me está cochando B ¡Vamos a pechar! ¿Por qué no te dije? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué dije? No, yo estaba haciendo mi chamba No, digo, yo porque ahorita no dijo nada De eso ¿Qué? Sí, sí, pero ¿qué quieres que diga, mi amor? ¡No! Ay, Skibiri, gracias, eh ¡Por nada, puto Skibiri! Espérate No, pero estaban tres güeyes y nos hubiéramos matado Skibiri, pero te da miedo La vida, te quedas ahí farmando Altarias, háganselo, háganselo Buena Skibiri Buena Skibiri, callando bocas en Skibiri No mames Skibiri ¿Por qué eres tan bueno? Mentiras Cuando vemos Si por algo se le llama la Skibiri Special Pues así como que me salvaras ¿Qué puta mierda de salvador, eh? Por cierto, ahorita no puedo ser No... te creo Ya... ¿Quién lo está haciendo arriba? ¡Rumpan, Rumpan, Rumpan! No mames... Todavía se le ha hecho un Star Wars de los Star Wars de Florida Desde luego PESESTEHLE, guay que buen petazo, lo emotivo Y va, 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 y viste el Guantan Que le hice... le dije, pa, pa, te juego, la cabra, la maravilla El diez... El que te juega, la zurda de oro El que te reparte el chiste A ver, güey. ¿Qué es solo? ¿Qué es solo? Cualquier cosa que... Voy arriba o voy abajo. Ya, vámonos, güey. Estamos cagando. Estoy igual llegando, güey. ¡No, güey! Si lo mataste, güey. Qué grande, güey. Este brusivo me bajó 8000. ¿Conviene la focus en la suma? Nah, yo creo que no. En lugar de focus pone un... Seguro de habilidad. Le vas a dar vida y le vas a dar ataque. No, la corona es una puta mierda. Yo soy la perfecta persona para darle. He dicho... Una mierda a la corona. Ya suma habilidad básica, ¿sí? ¿De qué hablas? Esa habilidad cuesta como un básico. ¿Neta? Ahí está, muestra ya. Ah, me hortaste, perra. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? No llego. No llego. Sire, no. Eos, ¿por qué estás peleando arriba hacia abajo, güey? No, fui a defender la base. No, fui a defender la base. ¿Por qué estaban metiendo 40? Pero... No lo logré. Yo no sé por qué están... O sea, literal, yo estaba contra dos. Maté a uno. ¿Y por qué no hicieron el objetivo? Yo no me la hago. Yo acabo de revivir. Yo no me la hago tan rápido, la neta, no mames. Acuacola son básicos, no sabía. Deus, esto es como en el Pokémon. Todas las habilidades que son de contactos cuentan como ataques básicos. Un rechazo sin maldito. ¿Capiche o no capiche? Capiche. ¿Cómo? Capachiche? Capachiche o no capachiche? Capachiche. Brincó tiranita, no. En la L de ellos. Ahí. ¡Aaack! ¡Vienes por mí! ¡Ay, Miguel! ¡Ah! Vienen todos ¡Dale! ¡Dale mate! Estandelus lo van a matar, ¡ya lo mate wey! ¡Ja ja! ¡Corne! ¡No! ¡Estadle! ¡Estadle! ¡Está un telazo! ¡Oye! ¡La gotita es una hermosa! ¡No! ¡No está bien! ¡Mi móvil! ¡Me va a matar el eslo!